Música 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 No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Como siempre te levantes, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Un lugar donde se encuentra en las dos partes Estran en la tierra, en las dos partes En las dos partes Los amores fantasían Durante su corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!